El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. Noche de paz, noche de amor. Hoy día todos vamos a estar reunidos, por supuesto. Desde la 3 hasta la 2 y desde la 2 hasta la 3. ¿Cómo están amigos de PBO, en Wilax y en los 91.9 FM, la radio con fe? Todos los carros están en la calle, por si acaso. He visto cualquier cantidad de autos, pocos policías. Y espero que la gente sea consciente que no debe de salir, que debemos de cuidarnos hoy más que nunca. Así que hay que tomar conciencia al respecto. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Muchas noticias. En un día 24 de diciembre, me cuesta no tocar un tema que debería de obviar por la fecha, pero lo voy a tocar al final. Y se trata de, sí, el cacerito. Amén declaró, pero lo vamos a dejar para el final. Cosa que lo dejo a usted a esta hora de la mañana. Tomar su cafecito es importante que el café no se derrame, por si acaso. A ver, un universitario de deportes. Alejandro Hover cree por todos los cielos que lo van a llamar por teléfono. La hinchada es la única que lo puede salvar a Hover porque ya se ha comenzado a pronunciar en la red. Y es posible inclusive que haya hasta una marcha de la hinchada universitario de deportes para que esto cambie en el rumbo que ya decidió la junta directiva. E incluso el comando técnico de universitario de deportes. ¿De qué color es la camiseta por la que juega tu Paolo? Mi Paolo. ¿Nuestro Paolo? Roja. Los colorados le dicen Ríos Grande du Sul porque de ahí es el Inter de Porto Alegre. Y Paolo ya es entre sus compañeros de equipo porque quería estar precisamente en ese momento en que D'Alessandro, el histórico jugador argentino del Inter, le decía al fútbol, muchas gracias, me voy del Inter, barbado él. Y Paolo está pasando estos días. Y ojo, el primero de enero, cumpleaños de quién es, Shauni? De, claro que sí, de Paolo, ya vas a cumplir como 40 también. Pero él sigue disparando y facturando y la familia tiene que estar feliz con Paolo Guerrero. Comenzó, comenzó la semifinal y terminó ayer también la semifinal de la segunda división, amigos de PBO Radio en los 91.9 FM. Y en una buena reacción, el equipo de Juan Aurich volteó el partido ante Unión Guaral. Vemos imágenes de un partido que comenzó a favor de los guaralinos, se puso 2 a 2, se fueron hasta el tiempo extra y ahí el cuadro de Pepe Soto logró dos conquistas. Pepe se puso tan feliz que, ustedes saben que Pepe tiene un problema en la rodilla, por eso que cogía igualito, se dio una vuelta olímpica, pero la banca de suplentes. El cholito Johan Sotil convirtió un tanto que fue anulado en los últimos segundos del encuentro porque, claro, se arrojó en carretilla. No sé si llega a tocar con fuerza al arquero, pero el caso es que le anulan el gol y era el 4 a 4 y se venía hasta penales. Y en otro partido, Chabelines jugó ante Alianza Atlético de Suyana. Adelantaron con gol de Carlos Orejuela, que terminó llorando porque es un tipo muy entregado al fútbol. Él creía que lo podía colaborar para ascender a Chabelines. Su penal no fue suficiente, el partido terminó 3 a 2 y Chabelines se quedó en el camino. Entonces, la final es el domingo entre Suyaneros y Juan Aurich. Recuerden que todos los que han sacado por indígena se fueron a Chabelines. Cierto, todos, todos. Se fueron a vacacional. Bueno, el partido será entre Alianza Atlético y Aurich, que jugaron la última fecha de la segunda o Liga 2. Y cuando ya estaba fuera Aurich, recuerden que le voltea el partido y logra clasificar y ahora está en finales. Amigos de PBO, ya saben que hoy hay mucha gente que va a salir a los centros comerciales. La pandemia continúa. Tú no te descuides. Ya sabes que tienes que estar, si estás fuera de la casa, con las manos limpias, con alcohol 70 grados gel de Alcofarma, porque fuera de tu casa no tienes ni agüita ni jabón. Alcofarma es peruano como tú. Tiene la concentración recomendada por Dijemil para la desinfección óptima de la piel. Por eso, Alcofarma te brinda el máximo poder contra virus y bacterias. Cuida tu piel porque tiene aloe vera y huele a limón. Ya sabes, cómpralo en farmacias y boticas de confianza. Alcofarma es el alcohol del Perú. Vamos a dejar para el final, mi querida Jauni. ¿Amén? Ok, vamos con básquetbol porque es segundo día de la NBA. Ojo que se enfrentaron los Nuggets frente a los Kings. Ganaron los Kings en un superpartido 124 a 122. Barnes y Hill anotaron 22 y 21 puntos cada uno. Jojix, sin embargo, para los Nuggets pudo sumar 29 puntos, pero no fue suficiente sobre los últimos segundos. Se manejó la diferencia. En otro de los partidos, los Suns enfrentaron a Mavericks. Ganaron los Suns con una genial participación de Booker. Y Dancil que hizo, Luca Dancil que hizo 32 anotaciones. Blazer se enfrentó a los Utah Jazz. Vencieron los visitantes por 120 a 100. Continúa hoy día la N.A. Ustedes saben que esto no se detiene, no para. Bueno. Me voy a poner al centro porque voy a hablar de mi causa, mi chochera, mi engreído. Ay, ay, ay. Amén. Que ya estaba suelto, ya dije, bueno, vamos a pasar las fiestas en paz. Se le ocurre declarar. Primero declaró para el portal Don, no, con Don Deportivo, así se llama por si acaso. Con Don Deportivo de Luchito Yola, quien fuera jefe de prensa de Sporting Cristal y fuera jefe de prensa también de la federación, también claro que sí, de la selección. Cuando estaba Nicolás Delfino y Puchin Elias. Me acuerdo, eso no lo puedo decir en este momento. Pero después se lo cuento fuera de micrófonos. Bueno, resulta que en el mes de octubre y también en el de diciembre declara Amén. ¿Y saben lo que dice? Amén tiene unas declaraciones y ha dicho que lo han dejado prácticamente en el abandono. que no les ha importado que no tenga para regresar a su país. Digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, ustedes pueden creer que Amén diga, te echan como una rata y te dicen, no, olvídate, no importa si duermes en una plaza. Escuchen, o sea, Amén está como si fuera el chavo que duerme en un barril. Y Amén, más allá de que haya facturado, ¿no? No se puede, ¿cuál es el país de Amén? Amén es peruano. O sea, Amén se nacionalizó peruano. Cuando dice que no es posible que lo traten de esa manera y no les interesa a los del Fondo Blanqueazul si es que puede regresar a su país. O sea, está desválido. Ha ganado muy poco dinero. Primero esto tiene que ver, bueno, cada uno tiene la estima que prefiere, ¿no? Pero creo que queda en una muy mala posición. Amén. Y debo de entender que está tratando de exponer al Fondo Blanqueazul para que le resuelvan, bueno, el contrato está resuelto, pero para que se pongan de acuerdo en la cuestión económica, cómo se va a llevar a cabo. Pero yo solamente les digo que Amén ha facturado en Federación, después en Cristal, otra vez en Federación y Alianza Lima. No gastó ni en ropa porque se vestía con buzo de Cristal, Alianza y la Federación de Fútbol. Entonces, economía no creo que le falte a Amén, sin embargo se está colocando en posición de víctima y está quedando muy mal. Además, ha dicho que se siente frustrado en no poder hacer algo por el Perú a pesar de todos los proyectos que trató de llevar a cabo. Pero las instituciones están infectadas de gente que va en contra del progreso del fútbol y ha salido en los seis años, en los últimos seis años, en Alianza Lima solamente se ha vendido a un jugador. Y cuando él llegó no había ni área de scouting en Alianza Lima. O sea, Duarte se ha estado rascando la cabeza, el cuello, la panza y la tetilla en los últimos años. O sea, los jugadores que han salido de Alianza Lima, Farfán, Guerrero, fueron por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta le ha faltado el respeto de esta manera al Cholo Castillo, pero ¿qué quieren que le diga? Y para terminar, el Congreso de la República sigue en su intentona de tratar de que se intervenga o se paralicen los procesos concursales en los cuales los clubes están inmersos. Pero le recuerdo a los señores congresistas y al señor Ricardo Burga, por si acaso, que de los clubes, Cienciano está en orden y hay gente que ha pagado las acreencias, o sea, privados que han comprado las acreencias de Sunat y acreencias laborales. Alianza Lima está en la misma situación, ¿ok? ¿A qué? Melgar de Arequipa no tiene ninguna queja y sigue pagando puntualmente su plan de reestructuración. Solo quedan dos, Universitario y Sport Boys del Callao. Claro, este proyecto de ley tiene nombre propio, pero escuchen lo que dice la exposición de motivos, porque en la exposición de motivos meten el tema del descenso y quieren que no haya descenso porque hubo pandemia y como hay equipos grandes, inmiscuidos, esto va a perjudicar a los otros equipos chicos. Señor Burga, le recuerdo una cosa, Alianza no ha descendido por tema de pandemia, ha descendido por tema de incapacidad dirigencial, por desconocimiento de fútbol de los señores que integran el Fondo Blanqueazul, pero ya le di mucho relleno para usted, prefiero el relleno del pavito que me voy a comer hoy día en la noche. PBO en Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe y alegría. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú.